El otro día te oía que decías claramente que te arrepientes de no haber elegido a Adrián, ¿no? Sí, a día de hoy me sigo arrepintiendo de no haber elegido a Adrián. Que si volvieras hacia atrás hubieras cogido a Adrián. A día de hoy me sigo arrepintiendo de no haber elegido a Adrián, me terminé enamorando de él y he sido tonta, pero bueno, la vida es así y te tienes que equivocar para darte cuenta de las cosas y también no creo que hubiese llegado muy lejos con él porque él es todavía un niño, todavía tenía que vivir este sabor de tan ostentoso, tanto niñas como dinero como tal y no creo que hubiésemos encajado mucho tiempo por eso mismo, porque esto es este tiempo, ¿no? Hasta lo que dure, que lo que duró se termina. Entonces, pues bueno, me he quedado sola, pero estoy contenta. ¿De empezar un año nuevo? Claro, ¿sola seguro que no. No, de momento sí. El año pasado estuvo marcado, bueno, el programa claramente por tu trono y por el de Stacey. ¿Viste tú su final? ¿Te quedaste en casa y...? Sinceramente no la vi en teravis, no sé si fue solo el tiempo de la elección. No me interesaban, no me importaban. Yo creo que con ella me he intentado deportar de la mejor manera posible y he llegado a la conclusión que lo único que ha podido sentir de mí es envidia, tanto porque tengo una cara de porcelana, tengo un buen, ¿sabes? Como yo digo, un buen sitio... Yo doy fe que tiene un tipazo. Un buen sitio donde sentarme, no me ha hecho falta ponerme 730 gramos en cada pecho para que no me miren a la cara y me miren a las T. Entonces, no he llegado a ir a mi conclusión, no es esa, porque tanto al principio del trono yo le he brindado patricionadores, restaurantes, pues donde vayamos a ver que nos invitan a cenar... O sea, todo lo que pueda hacer una compañera medianamente... O sea, que empezó la relación más o menos siendo buena entre vosotras. Al principio de la relación la llevábamos muy bien, lo que pasa es que me intentó hacer una jugarreta con uno de mis pretendientes, yo ya no la veía muy real, yo ya, no sé, todo a idas y venidas, entonces pues la relación ha terminado mal y una persona así en mi vida realmente no la quiero. Mi papá murió hace poco y yo cuando murió su abuela yo fui capaz de enviarle un mensaje de pésame de, coño, hemos vivido un año juntas, hemos estado un año conviviendo, o sea, es como que, ¿sabes? Es muy... pero bueno, como yo digo, llevo 25 años sin vivir sin ella, otros 25 no me voy a morir. Así sigo, riquísimamente.